Llora Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracasado Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, no partiré No partiré, ya no habrá olvido Es que eso no es ningún pecado Que voy a hacer con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracasado Descaro Descaro Míri Sabroso Sabroso ¡Sabor!